Latino Gang Gang, Nio, A.M. Remix, Let's Go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y arena se viana Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Secule Artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mí con ojo Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú muertenes Se atrepa y dice que ella se hizo nana Y ya tú me conoces, te siento por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la toco yo de noche viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú muertenes Solo me buscas cuando te conviene Megués en California, yeah, 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 yeah Cheese Bobby Man Mio Flow La movie O-K Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny兵aba Saw Mio Bad Bunny兵aba 코로 Cheese Bobby M Latino Gang Girl Mio JB Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.